En horas de la madrugada recepcionamos una denuncia de un supuesto hecho de hurto consistente en dineros en efectivo, una importante cantidad de dinero en efectivos, tanto en guaraníes, dólares y peso argentino. ¿Se habla 12 millones de guaraníes aproximadamente, 300 dólares? Asimismo, según consta en la denuncia, son 12 millones de guaraníes, 300 dólares americanos, más 60 mil pesos argentinos, que rondaría eso los 18, 17 millones de guaraníes en total, y más un aparato celular. Siendo víctima, el señor José Ángel Silva García Paraguayos, mayor de edad, domiciliado acá en el barrio San Isidro. Según él cuenta su oficial, ¿cómo fue lo sucedido? Bueno, según consta en la denuncia, esta persona se había encontrado con una dama, ¿verdad?, a quien le invitó a su domicilio, donde compartieron una cena, posterior fueron a la habitación para descansar, para dormir. Entonces, el señor, el denunciante en este caso, se despertó en horas de la madrugada, y la persona con quien estaba ya no se encontraba en el lugar, y se percató de que fue hurtada los dineros y objetos más ya mencionados, ¿verdad? ¿La víctima alegó haber conocido previamente a la denunciada, o fue una relación casual del momento? Es una, es una, es un encuentro casual, es un encuentro casual que tuvo con esa persona. Entonces, ¿en los trabajos de investigación ya se pudo identificar? Así mismo, es, por razones de procedimiento no le puedo dar la identidad de la sindicada, pero ya está plenamente identificada, el hecho ya fue comunicado al Ministerio Público, por ende ya se abrió una carpeta fiscal, también tiene su participación personal de investigación de delitos, que en algunas horas más ya puede ser localizada esta persona, y aprendida para ser puesto a disposición del Ministerio Público. Entonces, ¿en este momento se encuentra estado de prófugo, sería la denuncia? Y en este momento estamos buscando, estamos buscando a la persona, no es fácil encontrarla, seguramente ya él ya sabe su hecho y seguramente está escondida en algún lugar, que en algún momento ya se ubica. ¿La víctima, según esta importante suma de dinero que tenía en su domicilio, es producto de su trabajo, según él? Así mismo, él se dedica, según su manifestación, a la construcción. Bueno, entonces, a seguir con el procedimiento, y pronto seguramente tendrá novedades con respecto a la detención de esta persona. Así mismo, estamos en plena etapa investigativa, tratando de ubicar a la sindicada. ¡Suscríbete al canal!